Ahora vamos con una entrevista muy interesante con una estrella o el detrás de las estrellas de cine, pero para conocer un poco más de su trabajo, Celeste, ¿te parece si vamos a ver un poco más de él? Claro, vamos a ver un poco más. Adelante. No, 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 no. No, no, no. No es que sea mi primera, primera vez. He estado con otros chicos antes que tú. Claro, con otros chicos. ¿Sí? ¿Otros? Bueno, sí. Algunos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un viejo árbol y llevo conmigo miles de años de historia y doy alimento y refugio a todos mis amigos, los animalitos de la selva que viven conmigo. ¡Y conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque son historias de mujeres vistas desde los hombres. Ah, sí. Entonces, y tiene, y gira alrededor de la maternidad, ¿no? Entonces, hay un tira y afloja ahí de intenciones, pero todo tiene hasta un punto positivo, negativo, y que no sabes en qué lado de la orilla poner. Entonces, un tema así, hay que vincularnos con personas que trabajen el tema de mujer. Digamos, ahorita, y hay que darle la noticia, que está William Pirca, que es esta excelente película peruana, que está en cartelera, ya entra en la quinta semana, y los profesores deberían ser público objetivo nato de esa película para que esa película motive a los profesores, a decirle a sus alumnos, vayan a ver la película. Hay una, lo que necesita yo creo que el público o el cine peruano es conocer a su público, saber a quién le podría decir. Si haces una película de terror basada en jarrones, pues andate a las tiendas que venden jarrones. Por ahí que, o una película de amor sobre donde hay un jarrón, pues hay que ver cuáles son nuestros aliados estratégicos naturales a los cuales les puede interesar y les puede gustar tu propuesta, y a partir de ahí, este general es una propuesta comercial donde hay un win-win, un ganador es por ambos lados. Yo creo que eso es importante. Si es un tema médico, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos dentistas o cuántos, no sé, cardiólogos o lo que sea pueden estar interesados en dar a conocer psicólogos? ¿Cuántos psicólogos podrían recomendar a un paciente, oye, mírate este cortito, te va a gustar? Y ese corto de repente tiene un mensaje interesante que digas, oye, ¿verdad? Eso no lo había pensado, un ángulo nuevo. Entonces, por ahí yo creo que, pero es responsabilidad de los productores, más que del director y que del guionista o que del actor, es la responsabilidad del productor el tener presente a quien le puede interesar su película, ¿no? Yo justo estoy desarrollando, ya más adelante siquiera lo comentamos, pero es un curso sobre producción y distribución cinematográfica, ¿no? Para comienzos de febrero. Juan, hablando de cortos, quisiera, quisiéramos saber, los que te estamos viendo, ¿cómo te inspiraste para hacer el corto de la TV? Ese es un corto que uno de mis, el cuarto corto creo que fue que hice, fue a raíz de una convocatoria que hizo la ONG Socios en Salud, y ellos sacaron un libro y pidieron a la, hicieron un llamado a público, quien quiera hacer un cortometraje, hacer un concurso, un cortometraje que se base en ese libro, y un libro de historias de personas que se habían curado de la TVC multiresistente, que es una enfermedad muy, muy difícil, y una de las historias me llamó la atención, ¿no? Que era la historia un poco de una mujer que se había tomado conciencia de que si se lo proponía podía curarse. Entonces, una tarde que tenía la idea ya de hacerlo, pues después del almuerzo se me inspiró la, me vino la inspiración divina y este, y lo escribí de un tirón, ¿no? Varias veces que he escrito cosas, les he escrito de un tirón, ¿no? Y ya después ahí vas corrigiendo algunas cosas, pero quedó este y con un amigo que es un gran animador, que se llama Eric Chagua, es un animador y dibujante, le propuse para hacer una, además tuvimos que hacerlo rápido, menos de tres semanas porque cerraba el concurso. Entonces, corrimos y se planteó un diseño sencillo, animaciones muy básicas, dibujo en blanco y negro, con algunos toques de color solamente, y así fue que hicimos este corto que se llama TBC, TBC. A pesar de estar con el reloj en contra, con todo ese tema, lograron profundizar en un tema que les toca a todos. ¿Les parece si vamos a ver el documental para que ustedes mismos puedan opinar? Claro. Vamos a verlo. Uno no pide nacer donde nace. Al menos eso es lo que todos creemos. Un amigo al que le gusta la comida vegetariana y que terminó volviéndose un Hari Krishna, me contó que cada uno de nosotros decidimos venir a este mundo a vivir lo que nos toca vivir para purificarnos. ¡Qué ironía, ¿no? Sufrir para gozar. Morir de dolor para que la vida siga. Morir para volver a nacer. Yin y Yang No lo entiendo. No lo entendía. Bueno, lo entiendo un poco ahora. Al menos un poco. Ya entiendo que lo malo trae siempre algo bueno. Y lo malo es un poco bueno finalmente. Y que lo inevitable pasa. Sucede. Así no nos guste. Así odiamos con todas nuestras fuerzas que suceda. Igual sucederá. Es inevitable. Aún mi amigo diga lo contrario. Yo no pedí tener TBC. No pedí que mis hermanos mueran de TBC frente a la impotencia de mi madre. Yo no pedí vivir en un asentamiento humano. Y aunque tampoco pedí nacer en un barrio de gente bien, donde se come rico y se duerme cómodo, hubiera sido preferible nacer ahí. ¿Quién sabe? Quizá en otra vida sí pedí venir a donde estoy. Ya no importa. Es fregado. Es fregado estar enferma y que no te den ni un poquito de esperanza, ni un poquito de aliento para vivir. Suicidarse quizá sea una puerta de salida. El detalle es que no sé a dónde. A acabar con la enfermedad. ¿Pero después qué? ¿Qué hay después de la muerte? Un amigo me dijo que se moría de miedo de suicidarse porque si le salía algo mal, iba a seguir viviendo y que prefería ser un pata con vocación de suicida que un suicida frustrado. Además que si lo hacía, ¿a quién le iba a decir oye, me libré de la vida de mierda que estaba llevando y ahora ando muy bien luego que me suicidé? Si ya estaba muerto. Él prefería seguir viviendo. Mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen. Yo no pienso igual, pero tampoco pienso en suicidarme. Sí lo pensé. Tirarme los riles del tren cerca de casa. Pero también me dio miedo. Y si algo salía mal y sobrevivía y me quedaba con la pierna rota o lisiada. Hacía muchas preguntas. La primera pregunta que me hice fue ¿No voy a poder estudiar? Me gustaba el estudio. Estaba en cuarto de media cuando nos hicieron pasar por las pruebas para saber que todos en mi familia no nos habíamos contagiado de mi hermana mayor. La primera que murió de TBC. Por años le eché la culpa de todo a ella. En esos exámenes salí que estaba con manchitas en los pulmones. Me dieron unas pastillas horribles, pero yo seguí sin tomarlas en su orden. Decía, lo primero son mis estudios. Y así estudié. Pero me puse peor. Tosía fuerte y me dolía mucho la espalda. En la posta me dijeron que me cuide, que tome las pastillas. Estuve bien unos meses, pero volví a recaer. Ahí me adelgacé feo. En pocos meses perdí como 20 kilos y me asusté. Fui a la posta. Las siguientes placas que tomaron salieron con más manchas. Me aterré al ver la cara del médico. Ya te vas a morir, me dijo. Qué pena, tan joven y te mueres tan pronto. Te vas a morir tú, imbécil, le grita el doctor. Desgraciado. Anda comprándote tu ataúd. Dos meses más y te enfrías. Anda pensando a quién le heredas todo. Tú ya no te sanas. Estas son las palabras, entre comillas, de aliento que es común escuchar entre los doctores de muchos puestos de salud al momento de dar los primeros resultados a un enfermo de TBC. Más si es la multiresistente. Esta sí te puede matar más rápidamente. Peor si uno no está bien alimentado. El pez por la boca muere, dice el refrán. Aquí se puede usar a la inversa esta frase. Quien no come es candidato seguro a caer. Uno tiene que estar bien alimentado y con sus defensas altas para que no lo agarre. Irónicamente, a muchos médicos le da la TBC. Jovencitos, impetuosos, con muchos fríos de chambear y curar a medio mundo. Pero no se alimentan bien. Se quedan largas horas de guardia, comiendo un sándwich y un refresco de cena y viviendo entre los contagiados. Y caen enfermos. ¿Y allí? ¿Qué hacen? Les cuesta salir de ese pozo profundo. Y a todos nos ha costado. ¿Por qué hay de costar? Cuesta. Cuesta mucho sacrificio. Cuesta vomitar media vida después de tomar un arsenal de pastillas. Cuesta aceptar tu nuevo color de piel durante el tratamiento. Cuesta sobrevivir a las alucinaciones y a las voces que puedes oír después de tantas pepas. No es fácil. No es nada fácil. Pero sanarme fue posible. Año y medio de tratamiento. Y lo principal, entender que realmente podía sanarme. Que podía vencer a la TBC. Fue lo que me dio la fuerza para aguantar los pinchazos y los cerros de pastillas diarias. Eso fue. Saber que de verdad, de verdad podía curarme. A diferencia de las despreciables palabras que me dijeron los doctores, una chica voluntaria de una ONG que brinda ayuda y medicinas a las personas con TBC me dijo, mira, ahora tú tienes TBC y puedes morirte en pocos meses si quieres. Pero tú también puedes tener TBC y curarte. Yo no entendí. TBC me dijo. Toda la voluntad de curarte. Y pelear por tu vida. Los medicamentos están ahí. Depende de ti. Y ahí me quedé pensando. Y me decidí. Año y medio después me dieron de alta. Cuando me lo dijeron, salté de alegría. No lo podía creer. Si algo he tenido siempre es deseo de superarme y pelear por lo que quiero. Mucha gente del vecindario, cuando anduve mal, siempre me rechazó y hablaban mal de mí. Yo los veo ahora, dos años después, y algunas ya tienen hijos y no se piensan mover de donde están. Lo más probable es que sigan comentando cada chisme que inventan y no hagan nada por cambiar sus vidas. Si algo está malo, hay que corregirlo. Si alguien está enfermo, hay que curarlo. Quizá mi amigo Krishna sí tiene razón. Y sí elegimos nacer donde nacemos. Y sí está en nuestra voluntad el irnos a otro lugar para mejorar. Como está a veces en nuestra decisión, si nos enfermamos, curarnos. Finalmente ello depende en gran medida de nuestra voluntad. Hay cosas inevitables. Y hay cosas que dependen de nosotros. Y creo que vivir, en mi caso, dependió de la ayuda que me dieron. Pero principalmente, de mí. Y creo que vivir, en mi caso, cualquiera tengo mucha muchísima burst. ¿Y tú? Lo que pedirle a mi才hhh. Y Engineering Leadership Trail. qué profundo mensaje de verdad como les dije antes es un corto que nos toca a todos muy profundo realmente y con esto con este corto fuiste un ganador de este concurso de tbc multiresistente que organizó socios en salud eso ya van a ser casi bueno más de siete años creo que tiene ese corto y fue muy más inclusive pero yo creo que las ongs tienen una oportunidad con los cortometrajes para que el tema que ellos lo trabajen puedan hacer estas piezas este grave visuales que de verdad pueden emocionar mucho por muchas veces los trabajos de la zona que son bastante profundos no a niveles humanos este corto lo piratearon en youtube de pronto un día me di cuenta de que de que estaba y le habían cortado los créditos mira no me hubiera molestado si es que mantenían los créditos pero habían quitado los créditos de delante los créditos del final y ya tenía como ocho mil vistas y yo no me enteré no se me enteré después pero si es un reclamo a youtube pareciendo sabes que si lo hubieran dejado completo no me no tenía problemas porque finalmente es un corto como de servicio también no claro o sea que siente un productor cuando piratean su material cuál es el sentir una falta de respeto es una es una por un lado por otro lado puede ser un honor hay que bonito algo de haber quedado bien para que alguien se preocupe en hacerlo pero es muy triste también porque muchas veces uno ha puesto no te digo alma corazón y vida pero has puesto y has llamado y la ayuda de muchos amigos y tu dinero y todo y esta gente puede no lo reconoce no te va a decir no pero lo reconozco porque lo estoy pirateando sí pero muchas veces esos piratas cobran dinero y ganan mucho dinero sin sin hacer esto hay casos en ecuador por ejemplo de empresas piratas que le han buscado a los a los productores decirle oye tengo un chequecito pero ese es otro caso roberto barba hoy estuvimos con este fabuloso productor cómo te podemos encontrar en las redes sociales este bueno en instagram estoy con arroba hardcore barba que es mi chapa hardcore hardcore porque la música hardcore hardcore te gusta me ha gustado de toda la toda tu vida y este o en transversal films en o en facebook también como roberto barba en cualquiera de los de los redes sociales ando por ahí también hasta en tiktok bueno milenial hoy estuvimos con roberto barba muchas gracias por la entrevista roberto para ir finalizando por favor queremos que le des un mensaje a los jóvenes que que nos están viendo y están decididos a hacer sus películas películas que por qué mensaje les podrías dar a ellos que sigan su corazón que los hagan no necesito ahorita tienen ustedes unos equipos que ya quisiéramos nosotros haber tenido cuando teníamos la edad ustedes pero con un celular se pueden hacer cosas maravillosas que estudien tienen la la bendición que es internet no y lo tienen en la palma de su mano literalmente tienen todo el conocimiento del mundo en la palma de sus manos así que aprendan lo ayuden o sigan su corazón y todo lo mejor por ustedes y por último para hablando de conocimiento cuéntanos un poco más sobre su curso que el taller el taller de este producción y distribución cinematográfica va a ser el 3 y 4 de febrero y este bueno a través de las redes yo les paso toda la información para que sean pueden buscarme no en roberto barbo en transversal films y es un taller orientado a entender qué cosa es la distribución no porque podemos pensar a exponerlo en el cine la película subirlo mi corto youtube no hay un montón de detalles legales contractuales este de derecho de autor de este de espacio la ventana de exhibición de los deliveries de quienes son los actores en una distribución siempre oímos hablar de la gente de ventas pero que es un agente de ventas que hace un distribuidor no este como como trabajan no este qué cosa los famosos festivales de cine que son en qué consiste cómo se puede participar no a través de qué medios o qué cosas un mercado cinematográfico no se tú tienes un proyecto como lo puedes presentar son son este temas que yo he ido aprendiendo en los muchos años y que he estado sistematizando comidas a explicarlo de un modo fácil rápido didáctico de una manera que me hubiera gustado que me expliquen antes así que nada la idea es darlo a conocer es eso bueno entonces muchas gracias roberto barba por estar con nosotros por haber aceptado nuestra invitación ya saben lo pueden seguir en sus redes sociales y pues venimos con más aquí en milenial tv y y y y y y